Hola mis chicas y mis chicos como están el día de hoy por allá en sus casitas yo acá de este lado estoy muy bien gracias a Dios comenzando otro nuevo videito espero y la recetita que les tengo el día de hoy les guste y se la preparen y pues si mis chicas y mis chicos quiero darle las gracias a todas las personitas que me miran y a todas las personitas nuevas que pasan por mi canal pues espero y les guste y pues me acompañen en mis próximos videitos bueno entonces comencemos para nuestras galletas de avena saludables voy a estar utilizando 4 o 5 tazas de avena 1 taza de pasas 1 taza de nuez picada 1 taza de coco rallado 8 plátanos maduros y extracto de vainilla estos son los ingredientes para nuestras galletas saludables también vamos a estar utilizando papel para hornear este charolas y un bowl vamos a poner a precalentar nuestro horno a 150 grados por 15 minutos mientras preparamos nuestra masa para nuestras galletas ahora lo que vamos a hacer es que vamos con un machucador de frijoles este vamos a irle agregando la avena y vamos a ir machacando nuestras bananas ya cuando le este agregamos todo y lo machucamos bien dejamos que se integre bien el banano con la avena entonces ya le empezamos a añadir todo lo demás de vainilla pues ustedes le ponen a al gusto yo le voy a poner más o menos como si fuera una cucharita entonces ya que está todo lo mezclamos muy bien hasta que quede una pastita manejable que podamos manejar con nuestras manos para hacer nuestras galletitas bueno mis chicas entonces ya después vamos con una medida que ustedes tengan para que nuestras galletas nos queden más o menos del mismo tamaño vamos a hacer las rueditas miren yo agarré esta medida que es para para la nieve más o menos así entonces la hacemos bolita tratamos de extenderla lo más que se pueda la galletita y la vamos a ir poniendo en nuestro molde para hornear y así vamos a hacer el mismo procedimiento con toda nuestra masa y ya cuando la tengamos lista que hayamos terminado pues ya la metemos al horno y la dejamos alrededor de unos 15 minutos o 20 dependiendo entonces tenemos que estarlas cuidando pues para que no se nos vayan a quemar pues si mis chicas miren ya tengo aquí listas mis galletitas ahora si las voy a meter al horno y acá tengo las otras miren me salieron dos charolitas ok ok entonces ahí las vamos a dejar yo le subí un poquito más a mi horno a 200 grados porque como que no estaba calentando mucho voy a estarlo cuidando y depende de cómo vaya viendo pues éste la saco y si no pues la sigo dejando otro ratito vamos a quitar las galletitas mis chicas a ver cómo cómo andamos con nuestras galletitas miren a ver déjenme las quinto miren esta ya casi está ya se despegan únicamente vamos a dejarlas otro rato para que se doren un poco más bueno mis chicas ya estuvieron nuestras galletitas déjenme prendo la luz ahora voy a sacarlas del horno y este voy a dejarlas que se enfríen un ratito y ponerlas en una charolita o en algo para que se vean bien bonitas nuestras galletitas y pues si mis chicas yo las estuve dejando como 30 o 35 minutos porque este no se me querían cocinar pero ya después de ese tiempo me quedaron bien sabrosas y pues si mis chicas miren aquí está el resultado final de mis galletitas saludables espero y les haya gustado mi receta y pues se las preparen en su casa miren déjenme les muestro para que vean qué deliciosas quedan no quedan duras ni quedan crudas por dentro quedan suavecitas y pues listas para tomarse con un vasito con leche para desayunar o para cenar bueno mis chicas entonces pues nos vemos en un próximo videito adiós